saludándolos a todos amigos y amigas de todas partes del mundo aquí nuevamente radio revolución lo prometido es deuda con este libro prohibido que no se encuentra en el salvador pero no se encuentra en el salvador no por accidente sino que hay intenciones de que este libro no circule precisamente por eso es que radio revolución lo está publicando en su full forma ya le dijimos a todos felicidades aquí hemos recibido ya comentarios de todos ustedes los que nos han pedido este libro que ya se los mandamos solamente escriba a pr siglo 21 21 con el número 21 arroba gmail.com este libro le va a llegar en su totalidad pídalo vía este correo que le acabamos de mandar porque ya usted mismo nos está diciendo conociendo las raíces del problema se entiende ahora porque el salvador está así como está en estos momentos un expresidente se lleva más de 600 millones de dólares con tres años de cárcel una señora que se le encontraron 200 dólares y no pudo de acuerdo a los que la capturaron no fue convincente la explicación que le dio por andar 200 dólares en efectivo ya fue condenada a 14 años de prisión una profesora aparentemente se perdió una computadora de la escuela la acusará la acusaron a ella no pudo pagar abogado la condenaron a 16 años de prisión ese es el salvador amigos y amigas ese es el salvador ese ha sido el salvador en los últimos dos siglos hubieron 10 años un capítulo importantísimo 10 años del 2009 a esta fecha en donde hubo una oportunidad del siglo de hacer algo en contra de estos parásitos criminales de la oligarquía las mismas familias usted se está dando cuenta las mismas familias la hipocresía la hipocresía la cobardía el cynicismo de ese gobierno que tomó posesión el 2009 y que sigue hoy en el poder de nunca confrontar a estos criminales por miedo por complicidad por promesas de ser los nuevos millonarios pero quizás les faltó bastante formación en muchos aspectos porque esta oligarquía estos saqueadores estos parásitos estos mismos de siempre estas 5 o 10 familias nunca van a aceptar absolutamente a nadie para compartir el poder y ahora ustedes están viendo cómo paga la ultraderecha a estos serviles parásitos también del gobierno salvadoreño que nunca pusieron ni siquiera a uno de ellos ni siquiera en juicio sabiendo que son los culpables de la tragedia en la cual el 70% de salvadoreños día a día sobrevive en condiciones inhumanas aquí entonces parte 3 del libro lápiz papel compártanlo p-r-siglo-21 arroba gmail.com pídalo 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 porque es urgente y necesario por lo que viene en el país recuerden ustedes que en la parte 2 nos habíamos quedado en ese capítulo y que ahora vamos a darle continuación lleve no pierda no pierda el el ritmo no lo pierda vamos ya con el libro empezamos a pesar que este mes el presidente Reagan veto la resolución pidiendo una certificación sobre el respeto a los derechos humanos en el salvador los demócratas del congreso dicen que el asunto será revisado en la próxima sesión a principios de enero pero los derechistas salvadoreños que han participado en los mismos hechos en el salvador no entienden la repulsión que sienten los norteamericanos por sus acciones los terroristas no pueden entender el problema que tenemos porque ellos los derechistas andan matando comunistas esto es entre comillas y esto lo dijo una fuente de la embajada norteamericana entre comillas esta gente es muy muy pro norteamericana tienen estrechas relaciones con los estados unidos abramos un paréntesis aquí cuando se dice esta gente es muy muy pro norteamericana ustedes ven ahora en el 2018 todos estos entreguistas todos estos analistas que salen en la televisión día y noche son exactamente lo que está diciendo este esta autoridad norteamericana son muy pro norteamericanos en otras palabras son traidores entreguistas y se entregan a un cheque entregan a su pueblo por un cheque eso es lo que quiere decir esto ya usted está viendo ahora como estas familias como estos líderes principales de arena y de los partidos de la ultraderecha de salvadorentran y salen a la hora que quieren de territorio estadounidense obviamente reuniéndose con sus contactos ultra de la ultraderecha estadounidense continuamos el libro la ultraderecha se ha trincherado en el gobierno salvadoreño lo que le ha dado espacio a los estados unidos para desarrollar su política que tiene objetivos opuestos ganarle la guerra a los guerrilleros y ganarle la otra guerra la interna a la derecha violenta una fuente norteamericana bien informada acertó si insistes en este asunto el de los asesores laborales que fueron asesinados destruirás al gobierno salvadoreño en su forma actual si impulsas la investigación destruirás al ejército un plan macabro para preparar el acceso al poder un grupo de militares franceses que estuvieron en Argelia colaboró con Roberto D'Auisson en el diseño de un plan secreto para una campaña de terror cuyo objetivo era hacerse del gobierno D'Auisson dijo que el plan fue diseñado en Guatemala entre abril y mayo de 1980 cuando se reunió con ex miembros de la organización del ejército secreto francés la OAS que había sido contactada por los millonarios salvadoreños D'Auisson dijo que junto a sus asesores franceses diseñó una estrategia política y operativa de contra terrorismo tomada de las técnicas desarrolladas por la OAS en su lucha contra los nacionalistas argelinos a finales de los años 50 los veteranos de la OAS también habían sido asesores del ultraderechista Movimiento de Liberación Nacional MLN en sus sangritas campañas antiguerrilleras en la década de los 60 entre comillas para entender la formación de Alianza Republicana Nacionalista usted tiene que ponerle mucha atención a este Movimiento de Liberación Nacional de Guatemala porque es exactamente la copia de lo que fue el partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA cierra paréntesis después del golpe de estado de octubre de 1979 llevado a cabo por oficiales reformistas de Aguizón y otros derechistas salvadoreños se trasladaron a Guatemala y comenzaron a trabajar estrechamente con el MLN en operativos paramilitares regionales anticomunistas incluyendo ataques a funcionarios del gobierno salvadoreño apoyado por los Estados Unidos el plan de Aguizón expone métodos operativos y organizativos para llevar a cabo asesinatos y secuestros así mismo recomienda la utilización de equipos militares de asalto combinados con una organización política encargada de las relaciones públicas e internacionales Aguizón dijo que era un buen plan basado en parte en los métodos operativos que habíamos venido implementando entre octubre de 1979 y mayo de 1980 el líder derechista nunca dijo cuándo había sido aplicado dicho plan conociendo únicamente que después que tuvimos el documento la idea inicial se consolidó más añadió que este contenía el diagrama organizativo de lo que posteriormente sería la alianza republicana nacionalista conocida con sus siglas de ARENA arena en el attaché de Aguizón había un plan los secuestros y las capturas durante los cuales sacaba a la gente a medianoche de sus casas todo eso estaba allí el documento fue confiscado del portafolio de Aguizón al ser arrestado en una hacienda ubicada al noroeste de San Salvador el 7 de mayo de 1980 por efectivos leales al coronel Adolfo Arnoldo Majano a quien de Aguizón estaba tratando de derrocar el plan una copia del cual ha sido obtenida por el Albuquerque Journal estaba junto a otros documentos comprometedores capturados en esa oportunidad en ellos se incluía una agenda con nombres y direcciones de empresarios derechistas y oficiales del ejército registro sobre el control de pago a oficiales de alta así como anotaciones de reuniones vehículos prostitutas y casas de seguridad creo que es todo un plan terrorista fue un milagro haber capturado esto dijo Majano todo lo que estaba planeado ha sucedido en los últimos años los secuestros de gente a medianoche todo está allí a pesar que se les envió funcionarios norteamericanos dijeron que nunca recibieron una copia del plan de Roberto Dawi son el journal obtuvo obtuvo su copia de Heather Fute de la oficina para América Latina en Washington una organización sin fines de lucro que da seguimiento a la situación de los derechos humanos para la iglesia la prensa y los comités del congreso la estructura organizativa paramilitar descrita en el documento es similar a una red política de escuadrones de la muerte que según funcionarios norteamericanos están vinculados a Alianza Republicana Nacionalista ARENA y altos oficiales ubicados estratégicamente en puestos de inteligencia de los cuerpos de seguridad del ejército algunos de estos oficiales estaban con Daguizón cuando fue arrestado en la hacienda San Luis abre paréntesis interesante de mencionar la hacienda San Luis porque la hacienda San Luis se encuentra en esta ciudad llamada Santa Tecla que hoy en el 2018 tiene de alcalde a Roberto Daguizón o sea al hijo de Roberto Daguizón que lleva el mismo nombre y que es el fundador de los escuadrones de la muerte hoy en septiembre del 2018 el pueblo de la ciudad de Santa Tecla se encuentra en sendas marchas y demostraciones en contra del hijo de el fundador de los escuadrones de la muerte porque ha estado privatizando por completo la ciudad de Santa Tecla entregándosela al paramilitarismo colombiano inversionistas millonarios que financian en estos momentos el paramilitarismo colombiano cierre paréntesis algunos de estos oficiales estaban con Daguizón cuando fue arrestado en la ciudad de San Luis pero por falta de pruebas rápidamente todos fueron puestos en libertad por una comisión militar repitamos por una comisión militar algunos días después del arresto de Daguizón siete de los más connotados escuadrones de la muerte dieron a conocer una proclama anunciando su unificación bajo la bandera del ejército salvadoreño anticomunista ESA uno de los escuadrones que actualmente operan en El Salvador la proclama pedía a los grupos políticos ultradrichistas que se unieran a los escuadrones de la muerte del ejército tal y como señalaba en el plan después de salir libre Daguizón envió una carta a un miembro del alto mando pidiendo la autorización para poner en marcha el plan antisubversivo al journal se le permitió ver una copia de la carta fechada el 25 de mayo de 1980 la cual se encuentra en los archivos privados de un cercano colaborador de Daguizón la carta finalizaba haciendo un llamado al alto mando de las fuerzas armadas para que brindaran ayuda y protección a fin de desarrollar una campaña anticomunista en el país la cual es bastante similar a la que se llevó a cabo en Guatemala una campaña que no les ocasionara problemas ya que no pensamos dejar rastros ni evidencias Daguizón ha negado públicamente que esté involucrado en las actividades de los escuadrones de la muerte hasta ahora hasta ahora el plan es la prueba documental más significativa que permite establecer un vínculo entre los nacionalistas salvadoreños y sus seguidores y los grupos terroristas paramilitares entre paréntesis abrir paréntesis los que financiaron a los escuadrones de la muerte en los ochentas convirtieron a los cuadros de los escuadrones de la muerte a los líderes en líderes de la mara hoy en el 2018 los mismos que financiaron a los escuadrones de la muerte y luego empezaron a financiar a las maras son hoy los que dirigen las maras a nivel nacional por eso por eso que usted ve que las maras nunca van a asesinar a miembros de las élites sino que solamente asesinan a personas humildes cierra paréntesis este indica la forma de llevar a cabo acciones terroristas mediante escuadrones de la muerte muy bien controlados pero aparentemente independientes sin relación con el ejército ni con ninguna organización política la historia del documento fue recogida por el journal en entrevistas con derechistas salvadoreños y huertemaltecos que colaboraron con Dauizón y con la OAS después de Argelia los terroristas franceses intercambiaron sus conocimientos en Centro y Sudamérica esos asesores eran veteranos de la organización que hizo famosa la película El Día del Chacal una versión ficticia de un atentado contra el ya fallecido presidente francés Charles de Gaulle eran especialistas en análisis económicos propaganda y operaciones militares Dauizón dijo que también había asesorado a grupos anticomunistas en toda América Latina y había ayudado a fuerzas de oposición en Chile para derrocar al gobierno electo del izquierdista Salvador Allende en el momento en que el plan se diseñó los derechistas salvadoreños creían que los marxistas se habían infiltrado en la Junta Militar Demócrata Cristiana impidiendo a los cuerpos de seguridad desarrollar exitosamente su lucha contra la subversión algunos de los asesores de la OAS venían de París otros de Sudamérica afirmó un salvadoreño cercano a la operación eran de pocas palabras más profesionales más serios que otros asesores extranjeros indicó dijo que los franceses se les había prometido fondos para adquirir recursos y establecer una escuela de comandos en Guatemala incluyendo armas balas uniformes y todo lo necesario para su entrenamiento pero los fondos nunca fueron entregados Dauizón dijo que antes de reunirse con los franceses recibió garantías de algunos amigos suyos en Argentina y Francia en el sentido que ellos eran honestos entusiastas de confianza y que tenían mucha experiencia en estas cosas les expliqué como habíamos venido trabajando desde octubre de 1979 a mayo de 1980 dijo Dauizón quien añadió que también les expliqué lo que habíamos podido lograr en estos pocos meses como FAN o sea Frente Amplio Nacional una coalición civil de derechistas que había fundado con qué clase de ayuda económica y infraestructura contábamos es decir cuál era mi idea con respecto a la forma de llevar a cabo una guerra política abrir paréntesis recuérdense que esta era ya la base para ir formando a la alianza republicana nacionalista por eso es que la el partido arena es un partido cuyas raíces vienen de el nazismo es un partido de raíces terroristas es un partido completamente basado en la práctica del terrorismo en todas sus formas cierra paréntesis luego me dijeron que todo lo que habíamos hecho estaba bien señala Davison que conocíamos muy bien el trabajo pero me recomendaron que fue más específico que fuera más específico luego me explicaron acerca de la guerra de guerrillas en Argelia Davison dijo que los franceses aconsejaron a los salvadoreños que formaran una organización que fundara que funcionara independientemente del gobierno lo que nosotros hicimos fue no esperar órdenes de los políticos explicó Davison de acuerdo al plan había una habría una directiva política y un estado mayor formado por representantes militares y civiles derechistas el estado mayor estaba dividido en cuatro departamentos y un jefe de operaciones de combate uno de esos departamentos era responsable de colectar fondos y responder por los gastos la descripción concuerda con la agenda confiscada a Davison durante su arresto en 1980 otro departamento estaba a cargo de las operaciones psicológicas que mantenía contacto con grupos de apoyo internacional en Europa Sudamérica y los Estados Unidos así mismo distribuía análisis y propaganda a la prensa local e internacional el plan indicaba que la prensa sería manipulada inteligentemente sugiriendo acercarse a los periodistas pagarles explotar sus ambiciones profesionales el departamento de la organización de masas estaría formado por un grupo de civiles a cargo del abastecimiento de alimentos conseguir casas de seguridad distribuir volantes y obtener documentos de identificación para los derechistas los grupos de civiles también funcionarían como una red de inteligencia entregando nombres de subversivos entre comillas al cerebro de la organización el departamento de búsqueda de información la DBI departamento de búsqueda e información las funciones de la DBI eran colectar y analizar información y dirigir las redes de combate el plan lo calificó como el punto de lanza en la guerra antisubresiva solamente los oficiales de mas alto rango en la organización podían tener contacto personal directo con la DBI la dirección de operaciones actuaría fuera de la DBI estaría en la parte superior de una pirámide organizativa enviando órdenes a las células por medio de casilleros postales secretos formando una cadena de mando hasta llegar células individuales de combate de tres miembros cada una abrir paréntesis de acuerdo de documentos que se encuentran en estos momentos esas son las estructuras de las cuales las maras hoy en el 2018 funcionan a nivel nacional en el salvador la cerra paréntesis el DBI también utiliza sus unidades urbanas de combate en asesinato golpes de manos secuestros recolección de fondos y sabotaje en el campo el documento recomendaba utilizar pequeñas unidades guerrilleras fuertemente armadas para desarticular a las pandillas rojas en su propio territorio mientras buscaban ganar la simpatía de los campesinos en sus caserillos mediante regalos en efectivo y alimentos el plan indicaba que las acciones de las guerrillas urbanas y rurales debían incrementarse gradualmente hasta que el respaldo a la organización dentro de las fuerzas armadas fuera lo suficiente como para tomar el poder durante la guerra de Argelia los soldados franceses que se unieron a la OAS operaban en células terroristas secretas contra el movimiento nacionalista aun y cuando el gobierno francés estaba buscando un acuerdo político para la independencia de Argelia la OAS afirmaba que los políticos habían traicionado a Francia al entregar a Argelia a los nacionalistas esa organización juró matar a De Gaulle y derrocar su gobierno pero después de más de media docena de atentados fallidos contra el presidente francés la OAS fue desmantelada por la inteligencia francesa los miembros de la organización terrorista secreta se dispersaron algunos se fueron a Sudamérica para convertirse en asesores militares del movimiento anticomunista a mediados de los 60 por lo menos uno de los oficiales que trabajó con Dawison estaba en Guatemala asesorando al MLN el FMLN llevó a cabo una campaña contra insurgente similar a la que se realizó posteriormente en El Salvador usando técnicas que se convirtieron en modelo para los salvadoreños la iniciación de una policía le metimos dos balas en la cabeza el joven policía relató como observaba a un grupo de hombres autocalificados como importantes que entraban y salían del cuartel de la policía nacional dijo que sabían lo que hacían aún antes de que tuvieran la oportunidad de conocerlos los hombres llamados especiales eran miembros del CAIN CAIN o sea Centro de Análisis e Investigación Nacional era una unidad especial de inteligencia política ubicada en la sede de la policía nacional un grupo pequeño al mando del capitán es el único que sabe cómo funciona explicó el joven policía y añadió uno puede saber quiénes son porque siempre se mueven en automóviles un día vi cómo operaban me llevaron con ellos para que pudiera aprender comentó su especialidad eran las ejecuciones sumarias señaló que tanto los especiales como él tenían que matar un empresario en una residencia de San Salvador dicho empresario había sido arrestado por la policía nacional una semana antes pero fue puesto en libertad después lo fuimos a traer indicó el joven aprendiz dijo que le correspondió esperar en un pica pequeño mientras los otros sacaban al hombre de su casa luego salió la madre de la víctima quien venía gritando no se lo lleven no se lleven a mi muchacho ella seguía gritando y gritando pero lo vendamos era fuerte el muchacho lo pusieron en el pica boca abajo recordó y lo llevaron a otro lugar ahí le dimos dos tiros en la cabeza luego regresamos y lanzamos el cuerpo fue otra víctima de un anónimo escuadrón de la muerte el director de la policía nacional afirma que cuando detenemos a una persona llamamos posteriormente para saber cómo ha sido tratada hasta hace unos meses funcionarios norteamericanos dijeron públicamente que la policía nacional era el cuerpo de seguridad más moderado su director coronel carlos reinaldo lópez nuila es miembro de la comisión gubernamental de derechos humanos y frecuentemente ha sido elogiado por los norteamericanos debido a sus esfuerzos por profesionalizar a sus subordinados entre abrir paréntesis hoy en el 2018 este elemento lópez nuila es casi dueño de una de las universidades privadas fundador de esa universidad privada gran accionista de esa universidad privada y lópez nuila ingresó a la nueva clase de millonarios de la posguerra de la posguerra en el salvador cierra paréntesis lópez afirma que semanalmente sus efectivos reciben charlas donde se les presenta una lista de regulaciones para prevenir abusos antes la gente nos miraba con cierta desconfianza indicó pero ahora parece que la gente está contenta de vernos cuando detenemos a alguien en la calle tomamos sus números de teléfono luego le llamamos para ver cómo fue tratado a pesar de estas informaciones grupos de derechos humanos recibieron el año pasado un gran número de testimonios acusando a la policía nacional de secuestrar torturar detener y asesinar a personas vinculadas a las actividades de salud promovidas por la iglesia el albucarque yubrunal conoció que durante este periodo oficiales simpatizantes de roberto da huizón lograron aumentar su poder dentro del ejército se cree que los recientes comentarios públicos de da huizón afirmando que el representante del sindicato campesino más grande de salvadores comunista está basado en una investigación de inteligencia realizada por la policía nacional y que la información le fue entregada al dirigente derechista funcionarios norteamericanos que trabajaban con el dirigente sindical campesino dijeron que los comentarios de da huizón eran una luz verde para los escuadrones de la muerte después de las más recientes denuncias de da huizón que se transformaron en mayor violencia derechista las presiones norteamericanas dieron como resultado el traslado de tres altos oficiales de la policía uno de los traslados el director de investigaciones criminales teniente coronel Aristides Alonso Márquez fue identificado hace poco como uno de los oficiales más involucrados en los escuadrones de la muerte otro oficial implicado en las actividades de los escuadrones es el teniente coronel Rafael Antonio López Dávila jefe de la CAIN la situación genera algunas interrogantes como por ejemplo que tan institucionalizada está la violencia abre paréntesis hoy en el 2018 más de la tercera parte de los cuerpos de seguridad están infiltrados como lo fueron en aquel tiempo por personeros que en los 80 hubieran sido calificados como escuadroneros de la muerte precisamente por eso ve usted hoy un control absoluto en una gran parte del país de parte de las maras que en los 80 hubieran sido los escuadrones de la muerte obviamente hoy no se le puede llamar escuadrones de la muerte se le llama maras cierra paréntesis el director de la policía nacional López Nuila dice que toda guerra civil son inevitables en toda guerra civil son inevitables algunos abusos durante una entrevista el año pasado contestó algunas preguntas relativas a las violaciones cometidas durante los funcionarios de las funciones internas de seguridad diciendo que estaba sorprendido que los norteamericanos lo desaprobaran el juego justo entre paréntesis fair play en una guerra civil dijo en inglés no se puede dar uno no lo puede dar ni tampoco se lo dan por definición la guerra es inhumana admitió que algunos de sus oficiales tenían comunicación con los escuadrones de la muerte cuando alguien tiene cierta información importante no quieren consignarlo a los tribunales quieren eliminarlo dijo el coronel especulando un poco dijo que oficiales de la policía nacional probablemente pasaban información a grupos privados y a ex agentes que matan por dinero lópez lula también defendió el hecho que sus agentes actuarán vestidos de civil cuando realizaban arrestos diciendo que eso les permitía no ser reconocidos por los sospechosos pero un agente de la policía nacional nos relató una historia diferente abre comillas solamente en casos especiales se utiliza un informe uno nunca sabe si es esa la persona que busca explicó el joven detective quien afirmó haber pertenecido a un escuadrón de la muerte algunas veces te involucras de tal forma que terminas asesinando en algunas ocasiones nos dijo los nombres de las víctimas provenían del jefe del caín o sea de López Dávila él da la orden a su pequeño grupo y ellos a nosotros luego formamos una comisión es una orden nosotros no sabemos si es algo personal o si en verdad es un subversivo dijo el detective cuando pronuncia la palabra disparar disparamos el joven oficial que pidió no ser identificado por miedo a represalias contra sus familiares ya no está en la policía nacional afirma que desde su primera acción hasta que salió de El Salvador participó en el asesinato de 16 personas también comentó que en 1980 le dieron por primera vez una pistola y credenciales con eso dijo un objeciente poderoso grande superior a un civil uno puede hacer lo que quiera si un recluta nuevo se negaba a torturar método rutinario en todos los interrogatorios decían no sirve y lo echaban de aquellos que hablaban de injusticia social se decía que eran infiltrados relata que cometió su primer asesinato para demostrar a sus amigos que podía hacerlo añade que no había nada malo en matar a subversivos abrir paréntesis esta es una de las de los principios que se han mantenido dentro de los escuadrones de la muerte que ahora se llaman maras que a los que se reinician a los nuevos lo someten a este mismo a esta misma prueba asesinar torturar golpear para que demuestren que si pueden ser parte de los escuadrones de la muerte que ahora se le llama maras ve usted la importancia de este libro que lo mismo de los 80 de los 90 es lo que está ocurriendo en estos momentos y aquí está la raíz cierra paréntesis su primera víctima fue una mujer era una subversiva explicó que estaba acostada en una hamaca con una pistola y algunas granadas afirma que hizo que se acostara en el suelo y que girara la cabeza hacia un lado sobre la tierra luego fijó la cabeza de la mujer con su pie y aló el gatillo su sangre y fragmentos de huesos salpicaron la camisa del policía indicó que la siguiente vez que maté a alguien puse la pistola más cerca de la cabeza para que no me salpicara matar no era algo que le gustara dice pero tampoco era algo que le molestara el doctor prescribe tortura para el vacilante lo llamaban el doctor algunos lo encontraban parecido con Larry uno de los tres chiflados frente ancha huidiza cabello rizado cuando sonreía destacaba un diente negro al frente tras ese rostro decían sus colegas se ocultaba se ocultaba la mente de un genio su fama como especialista en extraer información era conocida en toda América latina especialmente en su país natal Argentina lo que hacía tan famoso al doctor dijo un colega era su técnica relató que una vez las autoridades argentinas le pidieron al doctor que aplicara sus conocimientos al más grande de los pájaros de la izquierda que habían capturado el prisionero era un hombre muy enfermo tenía un corazón que en cualquier momento dejaría de funcionar con marcapaso y todo el doctor lo interrogó con choques eléctricos convulsivos durante unas 24 horas y no se le murió el Albuquerque Journal se enteró que el doctor se encontraba entre un grupo de asesores extranjeros invitados a El Salvador hace 3 años para entrenar y supervisar a los cuerpos de seguridad como parte de un programa de técnicas de interrogatorios que incluían la tortura y el asesinato fueron traídos al país por altos oficiales de la Guardia Nacional después de una reunión previa con Roberto de Aguizón la actividad de los argentinos en El Salvador es uno de los aspectos menos conocidos de la guerra pausa musical y de los pages formula ไม't de lo que es una actividad que no hay no hay que no hay yo de la luz le doy que no hay un documento completo y su Anoche tuve un sueño y anoche era verano, verano terrible para un sueño malvado, para un sueño malvado. Anoche tuve un sueño que nadie merecía, vuelvo de pesadilla, quedará toda vida, quedará toda vida. Si pienso que tuve hecho para soñar el sol y para decir cosas, en el día del amor, como es posible entonces quemarme en tres arcos de angustia y horror. Anoche tuve un sueño que nadie merecía, vuelvo de pesadilla, quedará toda vida. Anoche tuve un sueño que nadie merecía, vuelvo de pesadilla, quedará toda vida. Anoche tuve un sueño que nadie merecía. Anoche tuve un sueño que nadie merecía. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Guillermo Billy Solván. Guillermo Billy Solván. Es uno de los... que inclusive... se le... fundador también... los... los... a la par de... los... lo vamos a matar... las... 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 son... estimuladas... por... las... que... no... la... considera... la... 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 sexuales, prostitutas, drogadictos, cura falsos, militares, traidores, abogados, sinvergüenzas, profesores que adoctrinen funcionarios de gobiernos corruptos, prestamistas, inescrupulosos y todos los buenos para nada, los elementos purulentos de El Salvador, cierra comillas. D'Aguizón dijo también que una de las primeras prioridades de la lista eran los jesuitas, entre comillas, los peores canallas de todos, dijo D'Aguizón. Francisco Guirola es uno de los principales jóvenes derechistas que se unieron a D'Aguizón y que obtuvo su mística en Guatemala, a su juicio, se puede reconocer a un comunista porque eventualmente comunica sus ideas y no se corresponden con las tuyas. Paréntesis, Francisco Guirola pertenece a una de estas 5 o 10 familias que todavía hoy, ahorita, siguen financiando a los escuadrones de la muerte, pero con el nombre de Las Maras. La familia Guirola, en estos momentos, son dueños del partido Alianza Republicana Nacionalista y están financiando a su candidato Carly Callejas, que de acuerdo a ellos tiene que ser el próximo presidente de El Salvador en febrero 3 del 2019. Un alto dirigente de arena dijo que era experto en identificar comunistas, te diré una cosa, nunca me equivoco, dijo. Varias veces me han dado información sobre amigos muy cercanos que han participado en el movimiento comunista. Uno de ellos resultó que estaba en contra de la libre empresa, hablaba de injusticia social, la entrega de propiedades, o sea, reforma agraria, etcétera, añadió. Que investigas bien, te darás cuenta que todo mundo tiene vínculos comunistas. Pero siguió diciendo, hemos investigado a todo mundo, y cuando decía todo mundo, era todo mundo. Había investigado incluso de Aguizón, antes de unirse a él. Dijo que de Aguizón aprobó el examen. Los empresarios financian la sucia campaña. El joven empleado se quitó el saco para ponerse más cómodo, extrajo el fusil de la pistolera y se quitó también el revólver que traía Arcito. Explicó que junto a sus muchachos había hecho repetidos ataques contra la Universidad Centroamericana UCA, la cual es administrada por jesuitas. Entre estos atentados estaba haber dinamitado la estación de radio de dicha universidad, que transmitía las homilías del arzobispo asesinado, Óscar Adolfo Romero. Reveló también que había ametrallado la embajada nicaragüense. Después de cada uno de estos atentados, había dejado comunicados acreditando estas acciones al ejército secreto anticomunista de El Salvador. El joven era todo un veterano del movimiento. Al principio había vivido en la clandestinidad en El Salvador y Guatemala, junto a Roberto de Aguizón. El Salvador fue uno de los principales colaboradores civiles de Abuzón durante la fase terrorista del movimiento ultraderecha entre 1980 y 1981. El pasado, un joven apodado El Gato, conversó con el Albuquerque Journal sobre sus actividades terroristas, entre comillas. Creo que los escuadrones han hecho un buen trabajo, afirmó. Sin embargo, dijo que dudaba que solo los asesinatos fueran suficientes para que la derecha pudiera lograr sus objetivos. Las organizaciones terroristas han estado inactivas durante casi un año. Dijo El Gato en 1982 que los escuadrones de la muerte iniciarían acciones nuevamente. Hace unos meses, la predicción del Gato se cumplió. Reaparecieron organizaciones que se autodominaban. Brigada anticomunista Maximiliano Hernández Martínez y Ejército Secreto Anticomunista que iniciaron una nueva ola de secuestros, atentados dinamiteros y asesinatos contra sindicalistas, líderes religiosos y todo lo que simpatizaban con las reformas económicas y la negociación con la izquierda. Pausa. Aquí la parte 3 del libro. Vamos a hacer un tiempo en estos momentos para mandarles todas estas copias a todos ustedes que están mandando ya sus correos electrónicos a lo que es PR. Siglo 21 arroba gmail.com Radio Revolución Radio Revolución Radio Revolución